Saludamos muy gustosos a la Coordinación General de Ganadería, con quien atendiendo sus instrucciones, señor Gobernador, hemos estrechado la coordinación respetuosa e institucional para velar desde la esfera de nuestras competencias por nuestros productores chapaneños. Este programa de evento Ganadero a la Palabra es uno de los 25 programas prioritarios de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Se está entregando este crédito ganadero a la Palabra de manera muy importante. Estamos con estos programas cerrando el círculo de crecimiento, porque aparte de que se apoya a la gente para repoblar el alto ganadero, también para tener una mejor genética y, por supuesto, mayor aprovechamiento de leche y de carne. Aquí no hay acarriadas ni acarriadas. En otros tiempos hubieran llenado todo esto y hubieran entregado menos sementales. Hoy hay más sementales que gentes. Muchísimas gracias. Un abrazo y felicidades.